Y brindamos apoyo escolar para todas las materias, tanto sea prácticas como matemática, inglés, física y química, como teóricas que los ayudamos a hacer resúmenes, por ejemplo en geografía, en biología o en historia, que por ahí los podemos ayudar con técnicas de estudio para que puedan comprender mejor los contenidos. ¿Con qué niveles trabajan? Damos clases de primario, de secundario, de ingresos a la universidad, y también damos las primeras materias de las universidades, por ejemplo de ingeniería o de bioquímica, que necesitan de ciencias exactas, así que bueno, también los ayudamos en los primeros años de la facultad. ¿Cuáles son las materias que más cuestan y cuáles son las más pedidas para rendir ahora en febrero? Y generalmente matemática, matemática, todos llevan matemática y química también, se solicita mucho y física, son las tres primordiales, digamos, que todos necesitan, inglés también bastante, pero bueno, matemática ya te digo, todas se las llevan, todos los años lo mismo. ¿Y por qué será? Y no sé, capaz que no les gustan, no les gustan los números, así que bueno. ¿Cómo se hace para ayudarlos? Y tratamos de que practiquen muchísimo o si no entienden, por ejemplo, una explicación, buscamos diferentes métodos hasta que el chico entienda, pero más que nada es mucha, mucha práctica, tienen que centrarse a estudiar, no queda otra. Y con respecto a la comprensión de texto, ¿también hay muchas dificultades? Sí, más que nada en la parte de historia y geografía y biología, es como que capaz que son muchos textos para ellos y bueno, los tratamos de ayudar a hacer cuadros o resúmenes o tratar de decirles cuáles son las preguntas más importantes que les pueden hacer, como para ayudarlos un poco, pero sí, también se suelen llevar materias teóricas. ¿Y eso será porque no se sientan a estudiar, porque no les gusta? Sí, lamentablemente es eso, es un poco de vagos, pero sí, es cuestión de centrarse a estudiar un poquito nomás, esa es la realidad. Bueno, ya hay algunos alumnos, ¿para qué materias se están preparando? Bueno, los chicos que tenemos ahora más que nada son de ingreso, porque son los que primero rinden y serían los ingresos a lo que sería la UNL o las facultades de acá de Paraná también, pero más que nada son los de Santa Fe, que rinden ahora los primeros días de febrero. Y también tenemos chicos, digamos, que rinden las materias particulares de su carrera, que también rinden a la misma fecha. Así que bueno, los que vienen primero son todos de facultad. Y después se van sumando los que son de primaria y secundaria. Exactamente, a finales de enero generalmente se suman los de secundaria, que ya se empiezan a preparar y después en febrero ya es todo un caos que quieren venir todos juntos. Muy intensivo ya. Sí, ya es bastante intensivo. Lo que es febrero es un poco más complicado. Así que quienes necesiten apoyo, que se apuren a pedir para anotarse. Exactamente. Sí, sí, sí. Es cuestión de por ahí llamar o consultar. Capaz que con una hora ellos ya entienden un tema y ya con eso ya los ayudamos y listo. Pero entonces en todos los niveles, en general, matemática es la que más cuesta. En todos los niveles. Ya desde primaria ya empieza a costar un poquito. Y la transición de lo que es al secundario también se les hace bastante complicado. Y la transición de lo que es al secundario también se les hace bastante complicado.